Tu eras la sombra de mi luz y nos sentiste Otra estrella que se espumó Temo a que nos perdamos y quiero vernos Vivir ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Todo fue como fantasías ¿Dónde estás tú? Todo lo que imaginaría ¿Dónde estás tú? Atlantis Bajo del mar Bajo del mar ¿Dónde estás tú? Vuelvo a soñar Que nos lo ocurre libre junto a mí Perdida Perdida Aquí estoy Perdida Perdida Aquí estoy Perdida en este agua Nunca vi tu reflejo ¿Qué pasó? Se esfumó y me sumerjo hasta que hay silencio ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Bajo la luz Perdida luz Quiemaste mi corazón ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú, Atlantis? Bajo del mar, bajo del mar ¿Dónde estás tú? Vuelvo a soñar Que el mundo corre libre junto a mí Bajo del mar Bajo del mar ¿Dónde estás tú, Atlantis? Bajo del mar Bajo del mar ¿Dónde estás tú, Atlantis?